Estaban premiando varias categorías con una corporación que se llama Ciencia y Tecnología de Antioquia con ayuda de Sapienza y la Alcaldía de Medellín. Ellos estaban premiando a las personas que se interesan por la investigación a nivel de docencia como a nivel de pregrado. No me gustan mucho las lágrimas, pero se le salen las lágrimas a uno de ver que todo el esfuerzo, todas las dedicaciones de los profesores, las horas, también el sacrificio de los padres, de la familia como tal, se ve reflejado en algo y en algo tan importante como un premio a nivel de Antioquia, creo que nacional. Es un muchacho muy dedicado, un muchacho que se adaptó muy bien, por eso nos sentimos tan felices, porque demuestra que la investigación está permeando mucho a la institución. Todo ese proceso que he tenido de ir creciendo, de vincularme a la investigación, de trabajar aquí mismo en el ITM, al mismo tiempo que soy estudiante, me ha servido mucho para crecer como persona, como profesional. Desde el Semillero es un buen punto de partida. Este punto de partida muy bueno que tiene la institución son las diferentes modalidades de trabajo de grado que se manejan. Hay unas modalidades que se prestan para trabajar desde la parte investigativa, que eso a los docentes que trabajamos en investigación es algo muy interesante, porque ahí podemos de alguna forma captar estudiantes brillantes que tienen muy buenos perfiles, como en el caso de gente. Fue un orgullo muy grande y es como estar viviendo un sueño. Que uno dice, sería tan bueno lograr eso, pero uno no dice, no, es que lo voy a lograr. Pero cuando ve que de verdad es posible alcanzar estas cosas, uno dice, no, es que voy por muy buen camino y lo que vi en esto había más grande y muchos propósitos. Y siempre digo que los sueños deben ser más grandes de donde uno pueda pensar. Si uno piensa en grande, entonces puede llegar a muchas cosas más.